El gusto de saludarlos como cada semana en otra entrega de esto que vimos en llamar Séptima Noche en Celta Televisión con la cámara de Ariel Wolfram desde La Perla desde este lugar emblemático de Tres Arroyos para conocer como siempre historias de vida de gente que vive en la ciudad y recordarles que el programa está subido a nuestro canal de YouTube Séptima Noche donde pueden ver todas las ediciones anteriores hoy vamos a entrevistar a alguien que no es tres arroyense y no nació aquí, pero está muy vinculado a la ciudad de hace muchos años por razones afectivas, ha formado su familia y también, bueno, porque tiene muchas cosas para contarnos de su vida anterior, lo que pasó en Buenos Aires Daniel Borges, periodista, ¿cómo estás Daniel? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, el gusto es mío Bueno, ¿dónde naciste Daniel? Olivos En Olivos En Floría Ajá En el sanatorio Olivos En la clínica Olivos donde hoy se atiende el presidente Macri Ajá Bueno, Olivos, Vicente López, Martínez es una zona, digamos, destacada de Buenos Aires Sí Especialmente de familias que tienen mucho dinero No, no ¿Era tu caso? No, no No, era barrio Era lindo, bien barrio Florida se caracteriza por ser barrio Claro Pero se vivió muy bien allí, ¿no? Sí Es una vida un poco alejada de tanto bullicio que tiene la capital, ¿no? Sí, me tocó formar parte o tener una infancia donde se jugaba en la calle donde disfrutabas del club donde vivíamos a saltos, como normalmente se decía en esa época donde existía la amistad entre el nene y la nena Sí Donde los abuelos nos preparaban la merienda con lever y pan tostado y manteca con un café con leche Sí Me hablabas del club, ¿de qué club? 25 de mayo Así se llama el club Así se llama Está todavía ese club Sí, sí, sí ¿Y qué hacés allí? ¿Qué jugabas? Papi Fútbol Ajá De ahí un poco la pasión del fútbol Después vamos a hablar por qué se da actualmente, ¿no? Pero nace allí y te acompaña toda tu vida Siempre me gustó jugar al fútbol Claro En el club tuve la oportunidad de salir campeón de un campeonato de Babi Salir goleador Hoy en día tengo amistad con chicos que por ejemplo en aquel momento Me han quebrado jugando al fútbol y por lo que tuve que dejar Pero el hecho de la profesión fue un poco combinar lo que más me gustaba Que era jugar al fútbol en ese momento y escribir también Ah, también Me gustó Es un poco la, digamos La columna vertebral de la profesión De la profesión y del destino de tu vida, ¿no? Sí, exactamente Porque bueno, has pasado muchos años en medios de comunicación también Sí, mi primer trabajo por allá por los 14 a 15 años fue Sin saber lo que me iba a deparar el destino después Fue ser cadete periodista En el diario alemán Ajá Sí, lo que normalmente se conoce como déjà vu Porque después viajando con el tiempo Con alguna delegación de acá Fuimos a un hotel que el Tucumán Palas Que está en Tucumán y 25 de mayo Que es donde funcionaban las oficinas del diario Y algún sábado a la mañana me hizo hacer Me tocó hacer una guardia en la redacción del diario Por los cable tipo y la foto La radio foto que había en ese momento Claro, las teletipas y las radio fotos Sí Dependían del clima y de muchas cosas más Estamos hablando del 74, 75, 76 Vos sos simpatizante, hincha, apasionado, independiente ¿Cómo te definís? Sí, no, no La pasión se pierde Claro, con los años, ¿no? Se pierde con los años Sobre todo habiendo disfrutado de la linda época Que le tocó vivir independiente Hoy una de las cosas que más disfrute por la profesión Es el hecho de tener amigos que en algún momento Los alenté desde la tribuna Como ser Daniel Bertoni, por ejemplo Chivo Pavoni Pepe Santoro El mismo Bochini con el que me considero un contemporáneo De toda su carrera Claro, claro Viviendo en Los Rivos se puede ser hincha independiente también Porque independiente es un club nacional, ¿no? Sí Pero muchas veces uno supone que la mayor cantidad de hincha independiente está en la Avellaneda Sí, digamos que el corazón de lo que puede ser el cuerpo del hincha independiente está en la Avellaneda Es un club de barrio Claro ¿Y lo tuyo cómo fue? Viviendo en Los Rivos o ser hincha independiente? De familia Mi padrino me hizo hincha independiente Ajá, ajá Y una de las chicas se acordaba que la mañana del 28 de noviembre Cuando Independiente le tocó ganar en Italia A las 10 de la mañana yo vi la puerta Bajando por el recreo Vi la puerta de salida del colegio abierta Me escapé a ver el partido a casa Lo que me costó al día siguiente Que me llevara a mi mamá a las 7 cuadras de casa al colegio de la oreja Claro, son esas pasiones, ¿no? Difíciles de explicar Pero con el tiempo A raíz de haber visto o recordar un montón de fotos Tuve la posibilidad de armarla en un relato de los cuentos que uno guarda, ¿no? Esa mañana Claro ¿Cómo fue tu infancia? Muy linda Muy linda Esa que me contabas Con muchos amigos, sí Con amigos de familias de 6 hermanos, por ejemplo Algunos que están, otros que no están ¿Y desarrollaste estudios secundarios? Sí ¿Dónde? Completos en el colegio municipal Pablo de Albarra, sin desarmiento ¿En Olivos también? En Vicente, en Olivos ¿En Vicente? ¿Al lado? Bueno, por ahí Sí, esto es el partido de Vicente López Es una zona que se ha ido desarrollando mucho esa, ¿no? Me tocó vivir de Panamericana para acá, como quien dice Sin llegar a ser el barrio Caro, que es de Maipú para abajo Sí, sí, sí Yo viví en... ¿Cómo estás? Buen día Me tocó vivir en Florida, que era barrio Barrio 5, igual a la quinta presidencia Daniel, viviendo ahí cerca de la quinta de Olivos ¿Tuviste oportunidad de ver algún presidente de cerca, ingresando al lugar? La quinta la conocí por dentro En la época de la muerte del hijo de Carlos Meren Ahí, en ese momento En ese momento No obstante, me tocó, por una cuestión de trabajo, compartir una cena con el doctor Alfonsín en el centro asturiano También De la cual, por supuesto, que hay testimonios fotográficos, ¿no? Sí, sí, sí Otro simpatizante independiente también También Exacto Ah, bien Pero bien, son las cosas que te quedan, ¿no? Sí, seguramente es una profesión esta, que por ahí no da dinero, no da redito económico muy importante Pero te permite, te abre la puerta al lugar inesperado a conversar con personajes que de otra forma no hubiera sido posible, ¿no? Sí Hay un vecino que estábamos mencionando recién, hace un rato, cuando nos encontramos que es Jairo, también de Vicente López Con él me tocó compartir, antes de venirme, un partido de selección nacional que lo invitamos a comentar el partido, después fuimos a cenar con el grupo de gente de Concepto AM, que fue el último trabajo mío en Buenos Aires Sí Y en la cena contaba lo que él siempre cuenta en los espectáculos de Arturo Illia su médico de familia Claro, son de Cruz de LG, ¿no? De Cruz de LG, claro Bueno, me tocó compartir esa anécdota en un teta-teta, en un cara-a-cara, en una reunión como de amigos con el vecino, ¿no? Qué bueno Sí, un maravilloso cantante y un gran ser humano, Jairo, ¿no? Sí, sí Daniel, un día llegaste a Tres Arroyos Sí ¿2.000? En el 90 y... Ah, no, antes No, la primera vez que vine a Tres Arroyos, ¿sabes cuándo fue? La noche que se incendia el rancho de Chichín Justo ese día, mirá Ese sábado a la mañana llegué, que hacía un mes y medio que estaba de novio con una Tres Arroyense que nos conocimos por medio de una camiseta independiente ¿Cómo fue eso? ¿Qué relato? Ella es secretaria de la Peña e Independiente la que hoy me toca presidir y bueno, vienen quienes hacían un programa conmigo y Ricardo Bocchini y les dejan para que les quedara algún dinero una camiseta para hacer firmar por el plantel independiente Si alguno va a Buenos Aires, les dice Eduardo González traten de ubicarlo a Daniel Bueno, que es quien va a los entrenamientos, quien tiene la posibilidad de hacerle firmar la camiseta Y se dio Se nos conocimos, empezamos a hablar por teléfono, empezamos a charlar, como quien dice Yo venía de un divorcio, ella estaba sola Bueno, y es hoy la compañera de tu vida Sí ¿Después de unos cuantos años? Sí Sí, 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 sí Tenemos 8 años de novio y 14 años de matrimonio Formaron una familia Sí, con una hija de 14 ¿Cómo se llama tu hija? Candela Es así de estos arroyos ¿Qué hace Candela? Estudia Juega el hockey en el dark Ajá Le faltan dos añitos para recibirse de maestra de inglés ¿Y tu esposa? Es secretaria en un estudio contable con la contadora Ana Pérez Ya hace más de 30 años Ajá, muy bueno Bien, familia constituida, familia armonizada en una ciudad Que entiendo es interesante para disfrutarla Mirá, una vuelta caminando por la cuadra de la comisaría Me la encuentro a Oscar Rabela Sí Y le hago el comentario que muy probablemente a fin de año me venga a vivir a Trasarrollo Ya era el 2006 Y me dice Oscar No sos ningún tonto vos Porque elegiste una linda ciudad Para esto yo ya llevaba 8 años de novio Con la consideración cierta de que el dinero aquí en la ciudad Aún hoy, perdiendo en 40% o más que en Buenos Aires Sí, entiendo, claro Hablando, por ejemplo, del tema de transporte Exacto Aquí te manejás Exacto, volvés a comer a tu casa todos los días No tenés transporte caro Claro El tiempo te rinde más La calidad de vida es totalmente superior Absolutamente Y tengo la posibilidad de vivir en una quinta Sí Que es vivir de una manera distinta Siempre le decía a Adriana cuando estábamos de novio Si el día de mañana nos toca tener un hijo o una hija Que se críe acá ¿Cómo son los amaneceres en una quinta? Extraordinario Igual que los atardeceres, supongo, ¿no? Sí Especialmente esos de primavera o de verano Sí, sí, sí Bueno, fue algo de las cosas que me enamoró de un lugar a mí Con el hecho de venir de vacaciones Salir de todo lo mundanal, de la rutina Sí Sentarme entre cañas al costado de un molino Al reparo, a leer un libro de Sacheri, por ejemplo Un sábado a la tarde era bajar diez cambios Claro Hablando de Sacheri A lo que era rutina A lo que era rutina, ¿no? Notable escritor Me decías que sos muy afecto a la lectura Sí Cosa interesantísima y que se va perdiendo ahora por la informática Sí Por la televisión y las redes sociales Está en uno, está en uno mantenernos Pero qué notable, qué distinto es tener un libro en la mano, ¿no? No, exacto Y en relación a Sacheri, por ejemplo, tuve la oportunidad de leer Papeles en el Viento Y de ver la película Ajá Que es la película que le hace al hincha de fútbol Particularmente al independiente Pero yo digo que con esa obra cualquier hincha de fútbol se puede sentir Mencionado o partícipe de la película o de Dios Sí Y me quedo con el libro y no con la película Claro Muchas veces ha pasado Bueno, la misma sensación tuve con mi hija Que gracias a Dios le pude inculcar el hecho de leer Y hoy es una sigla lectora de lo que a ella le gusta Pero esa gimnasia de leer la hemos conseguido, por ejemplo Pero no sé si viviendo en Buenos Aires le voy a poder conseguir ¿Y la intuís a tu hija escribiendo en el futuro? O lo haces ahora, por ejemplo No sé si escribiendo Pero ya el hecho de hoy, como está en la juventud Mantenerla con la lectura es un pelotazo al ángulo, como quien diría Sí, claro, exactamente Bueno, hablando de pelotazo al ángulo Vos trabajabas en la capital Sí Y viajabas todos los días desde el libro Sí, 28 minutos a retiro en tren Y 15 minutos de retiro a la Asociación del Fuego Argentino, por ejemplo Todas las tardes Sí Eso es lo que se diferencia con lo que hablábamos recién Claro, pero aparte me tocaba vivir en una media Porque no era estar con toda la turba de gente de hasta las 4 o 5 de la tarde Aquel que iba a trabajar desde la mañana Sí Porque cuando ellos volvían, yo 4 o 5 de la tarde me iba a AFA Claro, claro Para cuando estaba al regreso, o sea, prácticamente viajabas solo Y para el regreso de 9 o 10 de la noche En AFA lo conociste a Grandona Por supuesto que sí Bueno, hagamos una radiografía de Bremen Sí Por supuesto, de la personalidad de Julio Grandona Que fue un hombre que se mantuvo en el poder durante tantísimos años Obra de su habilidad, por supuesto Sí Y que llegó a ser nada menos que vicepresidente de la FIFA Sí, muy hábil Muy, muy hábil Cuando uno lo escuchaba Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con él Pero cuando uno lo escuchaba Parecía un tipo muy simple Muy sencillo Como para imaginar que iba a poder manejar situaciones Ante personajes del mundo Que eran aves de rapiña, por ejemplo Sí, pero le ponía una calcomanía, una bala en el aire, Julio Claro Terrible Terrible Estaba ya pensando en Estaba charlando con vos Estaba pensando en el mañana A nosotros, por ejemplo En mi primera etapa de acreditado En la Asociación del Fútbol Argentino Por allá por el año 90 Fueron 5 años Nos dejaba hacer la fiesta del fútbol Que era la fiesta donde se entregaba el Balón de Oro La armábamos prácticamente entre 5 o 6 personas El ruso Ramón Zoni Juan Presta Emilio Campo Estaba Beto Bueno, que después fue a trabajar a torneos de competencia Beto de Cesuri Beto González estaba también Emilio Campos lo nombré Bueno Éramos una sala de 25 en la que trabajábamos 7 u 8 Probábamos la comida Vendíamos publicidad Invitábamos a la gente Lejíamos el salón Llegaba el día de la fiesta De la entrega De la fiesta Y Julio llamaba al presidente del CEPA Que era Juan Presta Bueno, ¿cuánto recaudaron? Bien ¿Y la fiesta cuánto le sale? O sea, ¿cuánto le falta? Claro ¿Cuánto le falta? ¿Sí? Tú hacías el chico grondo De lo que faltaba Nunca Nos preguntó Qué necesitan Ni nada por el estilo Empiecen a moverse Nos dejaba armar Por estar en lo mundanal Nos dejaba armar la fiesta a nosotros Además un piloto de tormenta Extraordinario Totalmente Porque el fútbol es En ese nivel Es problemas todos los días ¿No? Manejó muy bien El tema de las votaciones Porque varía tanto El voto del equipo del interior Como el de la D O el de Boca Me contaron que tenía Cierto afecto Por Huracán de Tres Arroyos En su momento Cuando le tocó Participar al equipo De nuestra ciudad En este tipo de cerdámenes ¿No? Sí Sí Quedé un par de consejos